¿Qué vamos a hacer entre nosotras como mujeres? Si se van a manifestar, háganlo de corazón. A mí no me ha tocado vivir algo tan grave. En algún momento viví un acoso laboral. Lo platiqué con Gustavo. Solamente no se queden calladas. Háblenlo con quien lo tengan que hablar. No es que creo que como mujeres empiezan con el feminismo y eso no. Es simplemente ya no dejarnos, ¿no? Ya no puede ser ni una menos. Creo que si nos unimos, y no solamente hablo de que se vayan y se manifiesten o vayamos y hagamos huelga, sino que así también en redes sociales y nos empezamos a apoyar y dejamos de tirarnos unos a otras, ¿cómo podemos pedir que alguien más nos respete si no nos respetamos entre nosotras? Apoyémonos con mucho amor desde el fondo de nuestro corazón. Sí vamos a manifestarnos que sea con la conciencia y con la inteligencia de poder salvar a más mujeres. Yo de corazón lo acabo de publicar en mis redes sociales. Por favor apoyémonos entre nosotras con mucho amor. Con mucho amor y pues nunca permitamos que ningún güey, ninguno, 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 nos ponga un dedo encima. Primero te tienes que respetar tú para que alguien más venga a respetarte. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces pongamos un alto de la mejor manera, hablemos, gritemos si tenemos que gritar, si algo que está pasando en ese momento, pero no nos quedemos calladas. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Espero que todo esto que yo se los digo lo agarren, lo bueno o lo malo, como quieran agarrarlo para que lo lleven en su corazón, lo lleven en su mente. Y si en algo les ayuda.